Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Allevay, soy consultora natura de la Lorenza Checa Argentina. Hoy les traigo mi unboxing del ciclo 8. En realidad es un repique. Mil disculpas porque no me pude subir el unboxing del ciclo 8. Estuve a mil por hora, estoy trabajando en la mañana, así que no tuve mucho tiempo de hacer el unboxing. Tuve que recibir la caja, revisar un poco y entregar los pedidos. Recibí la revista Conoce Natura, recibí algunos kits del Día del Padre, algunas cositas más que no las pude grabar. Por allá arriba ven algunas cremitas que sí conseguí en oferta, que esos estaban en el ciclo 8. Ahora es un repique porque pedí algunos jabones que pude conseguir en oferta, con códigos que estaban discontinuados. Así que espero haber recibido todo, abrí las cajas, las revisé, conté los jabones porque tengo 40 cajas de jabones surtidos, así que bien. Sin más, bla bla, vamos a empezar. Por acá, a mi izquierda, tengo la primer cajita. A ver, les puedo mostrar que viene así. Acá tengo la boleta y acá tengo jabones. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce cajitas de jabones por acá, ¿sí? Bien, los voy a dejar por acá. Bien. Por acá tengo la otra, que esta sí tiene un poquito, un poquito. Uy, se ve así. Les voy a ir mostrando, a ver, lo voy a tomar. Y ahí está. Bien. Les voy a mostrar que por acá tengo un labial ultra hidratante de la línea 1, ¿sí? Este es un pedido, les voy a mostrar aquí por arriba porque este se marca. Es así. Es como una manteca de cacao, ¿sí? Este es muy lindo, yo lo usé y es lo más. Está medio carito nomás para ser un hidratante. Pero bueno, por acá tengo un lápiz tan real color hidra en el tono rosa 200, ¿sí? Este también es un pedido de una consultora que le pasó sus pedidos. Así que es un tono así, es un tono clarito, un nude muy lindo. Así que, bien. Por acá. Por acá tengo, voy a mostrar maquillaje. Por acá tengo dos máscaras de pestañas faces. Estas son las que son lavables, que vienen así. Las que son lavables, vienen con un tono plateado, ¿sí? Tengo dos. Y esta es a prueba de agua, que son todas negras, obviamente. Y esta viene en un tono azul, ¿sí? Para diferenciarlos. Y se darán cuenta que la cajita del lavable, del a prueba de agua es azul y esta es moradita. Así que, bien. Por acá tengo un dedo corporal kayak masculino, que es de otra consultora, ¿sí? Que me lo pidió que estaba en oferta. Así que tengo este por acá. Y por acá tengo el femenino, ¿sí? Es así el dedo. También, completito. Por acá tengo un esencial pur, que está para stock. Este es masculino. Por acá tengo dos cajas de cuatro jabones de madera en flor, que trae cuatro unidades, como lo dije, de 100 gramos cada uno, ¿sí? Son cuatro jaboncitos grandecitos. Por acá tengo dos cremitas de manos de lichia y flor de casis, de 50 ml. Les voy a mostrar. Este es un producto descontinuado, bueno, está en revista, que probé el código y me dejó cargar. Así que me voy a dar bien para el día del padre, que me están pidiendo para regalitos. Así que tengo dos, por ahí. Que venían con una crema corporal, ¿sí? Por acá tengo más jaboncitos, que son así. Que no les mostré en la caja anterior. Perdón, me olvidé. Les mostró. Son cinco jaboncitos surtidos. Tiene dos de dátiles y canelas, cereza y avellana y avellana y casis, ¿sí? Estos están muy lindos para regalos. Y por acá tengo uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Sí, así que tengo trece más por acá. Voy a dejarlos. Y por acá tengo más cajitas de jabones y están las dos cremitas, ¿sí? Más cajitas de jabones. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece más acá. Y por acá tengo dos cremitas corporales de 400 ml, 400 ml de leche de flor de casis, ¿sí? Tengo dos. Que venían así. Muy lindo. Así que, bueno, aproveché ya que no tengo ninguna cremita así de 400 ml, los voy a vender en kit y si no, bueno, los vendo separados, ¿sí? Así que, bien. Hasta ahí llegó este unboxing mini, mega, mega jabones, diría yo, porque son muchísimos jabones. Así que, bien. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos en el siguiente unboxing que creo que les voy a poder grabar el unboxing del ciclo 9 apenas llegan mis cajas. Así que, espérenlo. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.